¡Hola, hola, espaltanos y espaltanitas! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon. Este es un vídeo informativo. Os voy a poner un poquito en antecedentes para que sepáis de qué va. La semana pasada, en la cuenta oficial japonesa de YouTube de Pokémon, se compartió un vídeo súper mega extraño, ¿vale? De hecho, tenía algunos de los fenómenos más raros del mundo de Pokémon, que hemos visto a lo largo de todos estos años en los juegos. Y también se abría esta página que estáis viendo, ¿vale? Que es la de Mystery. Sin embargo, estaba vacía. Lo único que nos decían era que volviésemos el 19 de julio. Como ya estamos en 19 de julio, hemos vuelto aquí y podemos ver la página, porque se ha llenado con muchísima información. Sin embargo, ¿vale? Porque he ido traduciendo, sí, con el traductor de Google, porque yo no sé japonés, pero he ido traduciendo todos los cachos de la página. Y para mí, para que sepáis cómo veo esta página, imaginad que vosotros trabajáis, os molan los rollos, los fenómenos paranormales, ¿vale? Y cogéis, os metéis en una página donde hay un montón de supuestos expertos hablando de diferentes temas. Rollo ovnis, dimensiones paralelas y tal. Eso es esta página, ¿vale? Simplemente todo orientado al mundo de Pokémon. Pokémon. Sin embargo, quiero empezar diciendo que aquí, ¿vale? Están los logos de Pokémon Sol y Pokémon Luna. Y parece que el 26 de julio habrá algún tipo de evento relacionado con Pokémon Sol y Luna. Este evento será para Japón, sí o sí. Vamos, dudo mucho que haya algo que sea para Europa y América. Pero, oye, si nos toca, pues mejor, ¿eh? Pero, vamos, que el 26 de julio habrá algo para Pokémon Sol y Luna, al menos en Japón. Y lo demás es lo que os he dicho, ¿vale? Estos son los supuestos expertos. La única que me suena es esta, la verdad. Es que yo tengo memoria de pet. Pero esta me suena de Pokémon XY, que daba miedo, por eso me acuerdo de ella. Y aquí tenemos, pues, diferentes archivos, ¿vale? Que son archivos relacionados con el tiempo. Vemos ahí a Dialga, a Celebi. Tenemos fenómenos también con el espacio. Fenómenos con otras dimensiones. Son los diferentes archivos misteriosos de Pokémon. También están los subnou y todo eso. Eso está relacionado con juegos de generaciones anteriores. Ya lo sabéis perfectamente. Podéis entrar en cada uno de los apartados. Y ya os digo, pegáis los cachos y los metéis en el traductor, ¿vale? Sin embargo, lo interesante empieza aquí. Esto está relacionado con Pokémon Sol y también un poquito con Pokémon Ultra, ¿vale? Y, bueno, al final de la página, esto no sé lo que es. Esto es el logo de Pokémon Ultra. Y estos son Pokémon Oro y Plata, que ya sabéis que llegarán a la consola virtual de 3DS, ¿vale? Entonces, vamos a estos apartados que son más interesantes. Pero es que no van a decir nada nuevo, ¿eh? Ya os digo, son como si se metieran ahí supuestos expertos especialistas en fenómenos paranormales a hablar, ¿vale? Y entonces hablan, se supone que también con testigos y cosas así. Es una movida súper rara. Es que es menos, es menos de lo que yo pensaba. Yo pensaba que harían algún tipo de serie rollo Pokémon Generaciones. Eso me hubiera molado bastante. Pero es que no tiene pinta de ser eso, ¿vale? Es como un club de fans de hechos paranormales donde salen aquí supuestos expertos y yo qué sé, ¿vale? Hablando de diferentes temas. Entonces, toda esta parte está rededicada a los ultraentes, si es que se carga la página. Gracias, thank yous. ¿Vale? Entonces, pues claro, nos hablan que se han detectado presencias extrañas, lo que se llaman ultraentes, en Alola, ¿vale? Que estas bestias son muy peligrosas, ¿vale? Gracias, gracias para ti. Estas bestias son muy peligrosas, que son capaces de fusionarse con gente, que son capaces de tragarse edificios enteros, ¿no? Entonces, nos hablan un poquito de esto. Nos dicen que proceden de un mundo diferente, un mundo que conocemos ya como el ultraespacio, ¿vale? Eso lo sabemos de los juegos. Y aquí tenemos, se supone, que algunas investigaciones y conversaciones con gente que ha estado en la fundación Header, o como narices se diga. Porque se dice que en esta fundación, cosa que ya sabemos, se han estado realizando experimentos con los ultraentes, ¿vale? Para crear un portal entre el mundo de Alola, entre el mundo que vemos en Alola, el mundo de Pokémon y el ultraespacio, ¿vale? Entonces, aquí, esto no se puede traducir. Bueno, yo no lo puedo traducir porque no se puede meter en el traductor, porque son imágenes. Pero aquí, esto se supone que es un testigo, un testigo que trabaja en la fundación, ¿vale? O sea, para que sepáis un poco de qué va el tema. Entonces, hablan de eso, de que se creó un portal y bla, 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 ¿vale? Entonces, es todo lo que hemos ido viendo en los juegos, ¿vale? Lo que hemos ido viendo en Pokémon. Aquí, por ejemplo, nos dicen la creación, ¿no? Que mira, se creó ese portal con el ultraespacio y desde ahí nos llegó un ultraente, ¿vale? Que es Nilego. Y entonces, también se habla un poquito de los poderes de los ultraentes. Porque los ultraentes, cada uno tiene sus propios poderes. De hecho, Nilego tiene el poder de fusionarse, o llámalo como quieras, de poseer, llámalo como queráis, con humanos. Y eso es lo que vemos en este caso, ¿vale? Que ya sabéis que se fusionó con Samina. Gracias, ordenador, de verdad que te quiero. Ya sabéis que se fusionó con Samina. Y de hecho, explica que Nilego, que me suena que en el juego también lo decían, Nilego va soltando un veneno, ¿vale? Que es una neurotoxina que luego hace que los humanos, en el momento que se separa Nilego de ese humano, el humano quede súper debilitado. Que de hecho es lo que le pasaba a Samina en el juego. O sea, nada nuevo bajo el sol. Es que es así, ¿vale? Y esto es lo que nos están contando. Bueno, aquí vemos un momento extraño. Este momento hace referencia a Pokémon oro, perdón, oro no, Pokémon rojo, azul y amarillo. Ya sabéis, este es Bill, que le salía mal el experimento y tal. Entonces, pues supongo que hablar un poquito del tema de fusiones o algo así. Aunque lo de Bill no sé si era en sí una fusión, una transformación. Es un experimento que salió mal, la verdad. Entonces, eso por un lado. Vamos a la otra página. Y aquí tenemos a los diferentes ultraentes. Es que ya nos dicen que los ultraentes cada uno tiene, está nombrado por su propio código que le ha puesto la policía internacional. Ya lo sabéis, donde trabaja Testra y todo eso. Entonces, pues aquí tenemos información de cada uno de ellos. Tengo que decir que las imágenes son guapísimas. O sea, me hace mucha gracia ahí los Nilego poseyendo a la gente y, bueno, tratándolos de todos a palos, ¿vale? Y aquí vemos, pues, los diferentes poderes, ¿no? La fuerza bruta, la rapidez. Tenemos por aquí también, bueno, aquí con los rayetes, con los rayos. No sé, es que aparece un mogollón de cosas. Cartana cortándolo todo. Aquí lo que decían de se tragan los edificios. Se tragan los edificios y hasta las montañas. Pero eso es algo que podemos ver en la Pokédex. En la Pokédex también se habla de esto, si no recuerdo mal. Y aquí es la parte quizás un poquito más interesante, ¿vale? Me hace gracia porque en principio se habla de Necrozma. Y si no me equivoco, es que claro, esto es tan japonés, ¿vale? Pero se puede coger, ¿vale? Podéis copiar ciertas cosas y las pegáis en el traductor, ¿vale? Pero en principio lo están tratando como si fuera también un ultraente, ¿de acuerdo? En principio, cuando en principio tampoco era un ultraente. Pero bueno, Necrozma va a tener mucha importancia en Ultrasol y Ultraluna. Y de hecho, aquí a mí me da la impresión de que se deja caer que mientras ni Lego puede fusionarse, llamadlo como queráis, con los humanos, Necrozma tiene la habilidad de fusionarse con los Pokémon. No sería algo de extrañar porque lo hace. O sea, nosotros lo hemos visto ya en las versiones de Solgaleo y Lunara donde aparece fusionado con Necrozma. Tiene partes de Necrozma. Entonces, esta es la parte más interesante. Pero como veis, es simplemente datos curiosos, una recopilación de información que en sí ya conocemos. Si hemos jugado los juegos. Ya os digo, salen, pues, yo que sé, Celebi, Palkia, yo que sé. Es que salen un montón de Rayquaza, Deoxys. Pero son cosas que si nosotros ya hemos estado jugando los juegos, las conocemos perfectamente. Entonces, simplemente está dado como la perspectiva de que es una página de estas frikis, de fenómenos paranormales, como si yo me meto a una página de OVNIs, ¿vale? Y entonces en esa página de OVNIs hay supuestos testigos que han visto OVNIs y hablan del tema. Y hay supuestos expertos dando su valoración. Eso es esta página. Ni más ni menos. O sea, yo creo que es un poquito, pues, triste, ¿no? Porque esperábamos un poquito más. Yo la verdad es que esperaba que al menos, al menos, fuese una serie. Parece que no. ¿Qué será el evento de la semana que viene relacionado con Pokémon Sol y Luna? Pues no tengo ni idea, ¿vale? Lo veremos la semana que viene. Me sabe mal no poderos dar más información. Pero ya os digo, metéis todo en el traductor o simplemente traducís la página. Ya sea al inglés, que se entiende todo un poquito mejor. O al español. Y os vais a dar cuenta de lo que os están explicando. Es justamente eso. Los fenómenos extraños que han pasado a lo largo de estos años en Pokémon. Pero sin dar ninguna solución a nada. Sin dar una respuesta. Simplemente es, ¿se vio esto? Ah, qué guay. Pues es un poco lo que pasa con los ultraentes, ¿vale? Ah, pues mira, se creó un portal al ultraespacio y no sé qué. Y viene Nilego y se fusiona con la gente. Y tiene las neurotoxinas y bla, 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 bla. Pero no se está dando ningún tipo de información nueva, ¿vale? Nada, de nada, de nada. Entonces, es simplemente comentar cosas que ya se conocen. Y la parte más interesante para mí es justamente esta, ¿no? Es la parte más interesante. Básicamente, ya es algo que nos dábamos por hecho. Pero yo creo entender que está diciendo que mientras uno se fusiona con humanos, este se fusiona con Pokémon. Y ya está. Espáltanos. Esa es la información que tengo. No os puedo traer más porque es que no puedo. Materialmente no puedo. Pero he hecho lo que he podido. Y creo que ha quedado un poquito claro que la cosa va por otros derroteros. Que no es como pensáis. Alguno estará relacionado con el juego de Switch, con no sé qué. No, como veis son, pues eso, unos documentos, unos archivos de los fenómenos paranormales de Pokémon. Y aquí están todos. Así que nada más, espáltanos. Espero que os haya resultado interesante. Y si, oye, alguien, alguno de vosotros sabéis japonés, bien. Pues oye, si me podéis poner ahí un post explicando todo el tema. Yo después lo fijo como mensaje. O sea, sin ningún problema, ¿vale? Yo os lo agradecería y seguro que otros espáltanos también. Así que nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye, espáltanos. ¡Ostri, ostri, espáltanos! ¿Pero qué hacéis con vuestras vidas? Que no os suscribís a mi canal. Mío, 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 mío. Eso es lo mío. A ver, que yo dejo que me suba vídeos porque es la delusión. Pero el canal es verdad mío y todos lo sabemos. Y mientras os suscribís a mi canal, pues podéis ver este vídeo y este. Porque yo os lo sugiero. Porque seguro que os molan. Yeah. ¡Wajaja! ¡Wajaja!